Durante el primer cuatrimestre en instalaciones multimedia, estuve explorando el movimiento audiovisual del Vaporwave para el proyecto final de la asignatura, que consistía en la producción de un vídeo a dos o tres pantallas, con el fin de ser proyectado. Sin embargo, debido a la actual situación por la pandemia, no se llegó a proyectar nunca y me quedé con las ganas de continuar con esas ideas, pero con la intención de dirigirlo hacia estrategias artísticas en torno al espacio. El Vaporwave es una corriente musical y estética retro derivada del city pop de los 80, adquiriendo de esta etapa todo lo colorido, jugando con la pérdida de calidad visual como recurso, experimentando con el glitch art, los filtros, distorsiones, transparencias y superposiciones, llegando a la abstracción. Necesito investigar más sobre artistas que trabajen con videoinstalación, pero para comenzar, encontré una obra que me pareció muy interesante. En esta obra, Decoración para espacios claustrofóbicos, Angélica Teuta genera un espacio natural a través de lo artificial, con la idea de que la gente pueda sentirse cómoda, pero que al mismo tiempo se cuestione sobre esa artificialidad del paisaje. A mí personalmente me interesa mucho ese cuestionamiento del espacio o de realidad, pero al mismo tiempo, en contraposición a Angélica Teuta, tengo la necesidad de proyectar su lado más caótico, un tema que toqué por encima sin llegar a profundizar mucho en el anterior cuatrimestre. En este caso, nos situamos en un espacio psicodélico que en realidad no existe, producido por las aberraciones derivadas de los cambios de ángulo de cámara de Google Maps. Esto puede interpretarse como una metáfora de una generación de adolescentes y jóvenes adultos que encuentran dificultades para situarse en una realidad que entra en conflicto directo entre el mundo digital y lo orgánico, una forma de viajar sin movernos o incluso una forma de desglosar el sentido actual que adquiere la era de Internet y que cobra aún más sentido debido a la crisis actual por el COVID-19. Me gustaría retomar mi investigación en cuanto a este movimiento artístico y audiovisual, incorporando nuevas ideas e incluso materiales para realizar una videoinstalación. Aunque para ello, necesito hacer pruebas con un proyector, grabar más videos, dibujar e investigar. Quiero probar con sonidos, formas, luces, colores e incluso la animación. Una de esas ideas es proyectar el video sobre distintos materiales para ver cómo se comporta la imagen y otra vez introducir animaciones, dibujos y rotoscopia. Gracias. 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 Gracias.